Bienvenidos una vez más a mi canal DDRCI, en esta oportunidad quiero mostrarles la manera en que voy a editar este video Es porque estoy siendo alumno de un youtuber venezolano que está radicado en Alemania y él tiene una página que se llama Hans y explica allí como nosotros los que estamos en este cuento de los videos de YouTube podemos aprender Entonces quise poner en práctica sus consejos en este video ¿Qué me enseña él? La manera en que deben ir imágenes secuenciales contando una historia No importa donde sea, yo tomé la ciudad de Yopal, salí, tomé unas fotos, unos videos Y también dice que a esas imágenes agregarle música, pues ustedes dirán, es lo más sencillo Sí, pero es un aprendizaje continuo, no es que yo me la sepa a todas Entonces, no siendo más, continuemos y voy explicando a medida que el video va avanzando Bien, pero continuando con el tema, ya se han dado cuenta como han sido secuenciales las imágenes Ciertos han sido chéveres, a mí me ha gustado el aprender Vemos ahora, por ejemplo, en las siguientes imágenes hay árboles, hay calles, hay montañas, hay fotos estáticas Todo ha sido un proceso chévere, la verdad Quiero aprender porque el deseo mío para este nuevo año es crecer Que usted me acompañe una vez más para crecer en este canal Continuemos con las siguientes imágenes Música Bueno y para terminar, él aconseja una diferente música y una imagen que nos muestre vehículos Bien, sea viniendo, yéndose, en especial yéndose porque da la sensación de terminación de algo O un atardecer, una puesta de sol Y bueno, como ustedes ven, esta es mi primer ópera prima de este video Entonces, yo sé que vendrán más, este es el primero Vendrán cantidades y tendré muchos mejores equipos también Bien, por ahora es sólo lo que Dios ha provisto Y bueno, pues no se diga más, espero que les haya gustado Denle like, compartanlo, suscríbanse si no lo ha hecho Y continuemos en el canal, nos vemos en la próxima Música